Gran día domingo, por acá ya montado de lleno una nueva edición de lo que es nuestro microinformativo hoy día 4 de julio año 2021, día de la independencia en los Estados Unidos así que será un día festivo allá con una jornada beisbolera bastante extensa señores hoy día domingo, donde estaremos indicando más información ganadora cortesía de www.miparlay.com y también bajo la cortesía de nuestro grupo VIP, nuestro único punto de contacto para que usted se una a través de nuestro grupo o en nuestro grupo VIP más 58412-76409-63 ante él con información para la MLB en el día de hoy las grandes ligas con una totalidad de 16 encuentros tendremos ahí una doble tanda entre los Mets de Nueva York y el equipo de los Yankees bueno, tenemos que resaltar y comentar que el equipo de Milwaukee terminó ejecutando al equipo de los Halcones de Atlanta y se gana el segundo y último cupo a las finales de la NBA se estarán enfrentando al equipo de Phoenix Sun unas finales que van a ser bastante atractivas dos equipos prácticamente nuevos en esta etapa de la temporada lo que es la etapa culminante así que tendremos para disfrutar de lo mejor y a lo grande de lo que será esta serie final así que vamos de lleno ahora sí con lo que es la MLB para el día de hoy recuerden, el que desee colaborar que lo haga y el que no desee colaborar simplemente no hay ningún inconveniente el que quiera darle me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba ya ayer por allí comentábamos lo que vamos a estar realizando si de repente la gente no colabora bueno, de mi parte estaré limitando la información esperando que hoy alcancemos los 700 me gusta ayer más de casi 2.000 visualizaciones y sobrepasamos los 600 me gusta que era el objetivo que se estaba buscando en el día de ayer sábado así que hoy domingo arrancamos con el encuentro vamos a buscar por acá una jornada hoy domingo bastante atractiva y sobre todo la veo con un buen panorama para que se consiga con la información hoy comenzamos con Doyer y el equipo de Washington y al momento de montar este microinformativo todavía no había sido confirmado el abridor del equipo californiano así que pasamos este juego Milwaukee Piratas hoy Milwaukee debe continuar ganando con Freddy Peralta 7 y 2 con 2.17 de efectividad tres últimas salidas 1 y 1 con 1.89 Tyler Anderson abrirá por el equipo de los Piratas un equipo de Milwaukee que sigue en gran momento llega con 11 victorias de manera consecutiva y hoy debe llevarse su victoria número 12 con probabilidad de 91% Padres de San Diego y el equipo de los Phillies en Filadelfia estará soplando del Jong al Rey fila 4 millas por hora a mí me gusta la alta en este partido Snell estará abriendo por el equipo católico 3 y 3 con 5.29 tres últimas salidas 7.30 el equipo de los Phillies hoy tendrán en la lomita con responsabilidad grande a Vince Belansk quien posee 3 y 2 con 4.22 de efectividad a mí en lo personal me gusta mucho la alta fíjense que Snell lanzando de día en la campaña tiene 9.92 y Velasquez lanzando de día tiene 7.23 hoy la pelota debe ponerse alegre en el estadio de los Phillies en Filadelfia y se debe allí se debe venir allí lo que es un juego con muchos batazos en 9 carreras probabilidad de 75% Tampa Bay y Toronto me gusta Toronto hoy con Robbie Ray lanzándose 6 y 3 con 3.43 de efectividad tres últimas salidas bastante bien 2 y 1 con 3.31 Ryan Jalbro estará lanzando por el equipo de Tampa tres últimas salidas no ha estado bien 7.53 de efectividad y hoy debe imponerse el equipo de los azulejos de Toronto con probabilidad de 84% esta novena sigue caliente la del equipo de Toronto y vamos allí afianzando la información con victoria para esta organización hoy jugando de local cachorro de Chicago y Cincinnati Kyle Endris 10 y 4 con 3.98 tres últimas salidas 2.00 Cincinnati con White Miley 6 y 4 con 3.09 tres últimas salidas 0 y 0 con 3.60 yo estoy bastante claro que el equipo de o que Kyle Endris está lanzando bastante bien recientemente pero es que el equipo de Cincinnati está inspirado y el equipo de los cachorros está un poco dormido no se trata solamente de picheo sabemos que el picheo gana partidos de eso estamos bastante claro pero si tu abridor por ejemplo te lanza 7 8 entradas y el equipo no produce entonces son dos factores que parecen contradictorios pero que al mismo tiempo van enlazados para que así puedan aparecer las victorias si tu lanzador te tira 9 entradas y el equipo no produce y el otro equipo bueno al final de repente tiene la capacidad para ser mejor en el aspecto ofensivo que el equipo de Cincinnati está jugando bastante bien eso es donde yo estoy tomando como punto de quiebre para que esta victoria se venga a favor nuestra del equipo de Cincinnati con probabilidad de 81% así que no solamente es buen picheo también ofensiva oportuna producción en carrera para que se pueda ver el resultado positivo a favor del equipo que uno selecciona en este caso el equipo de los rojos de Cincinnati Astros de Houston Zach Gray quien estará lanzando hoy 8 y 2 con 3 6 y 5 de efectividad ante Cleveland Quantrill estará lanzando por los indios tiene 7.11 de efectividad en sus tres últimas actuaciones fíjense que Gray King hoy estará lanzando en la carretera y en toda la campaña de las 8 victorias que él posee en general 5 han sido lanzando fuera de casa con una efectividad intachable 2.06 en lo que va de esta temporada a mí me gusta el equipo de Houston arrancó encendió los motores nuevamente este equipo que había dejado limpio a más de uno por allí en una serie ante Baltimore donde terminó siendo barrido pero ya este equipo nuevamente se alineó en la victoria este equipo de los Astros de Houston que ganaron apretaditos en el día de ayer pero al final de todo se llevaron el triunfo hoy debe estar ganando con probabilidad de 92% de le me gusta aquí abajo la manito con el dedito hacia arriba colabore esperando que hoy sobrepasemos los 700 me gusta si no bueno mañana estaremos limitando la información ya yo lo hablé con ustedes en el día de ayer es importante que ustedes me colaboren también no solamente yo mi mustiola tiene que levantarse todos los días a las 5 de la mañana 5 y media analizar grabar el microinformativo redactar la guía en digital es un trabajón señores esto no es arte de magia de que yo tengo una varita mágica me levanto a las 5 o a las 6 7 8 hago magia con la varita y ya tengo a la mano la guía en digital y se monta automáticamente el microinformativo el audio explicativo esto no es magia señores esto es un trabajo esfuerzo día tras día lo cual también amerita la colaboración una respuesta colaborativa de parte de ustedes dándole me gusta uniéndose a nuestro canal aquí abajito botón rojo letra blanca que dice suscribirse usted le da un click allí y le da un click también a la campanita que le estará saliendo es muy importante la colaboración de todos ustedes para que sigamos trabajando y podamos sacar este material día tras día porque si no hay colaboración si no hay motivación entonces como hace uno para seguir ahí empujando toda esta labor que no es nada fácil día tras día bueno en muchas ocasiones termino de grabar el micro y al mismo tiempo se me activa un dolorón de cabeza no es nada fácil señores esto no es por arte de magia que sacamos toda esta labor no es un trabajo con mucho esfuerzo mucha dedicación todos los días nuestro plan VIP para hoy está activado señores ayer hubo jugada millonaria les decía que el equipo de los Doyle el Run Line era la jugada más fija de la jornada al final la combinatoria nos las tumba la alta de Colorado increíble ¿no? y en esta campaña como le cuesta ahora en el Curve Field moverse la pelota cuando uno decía bueno juegan en el Curve Field Colorado con X equipo ya la alta se dio y hacían 15-20 carreras ahorita no ahorita le cuesta caminar la pelota por todo eso del dominio de los lanzadores en esta temporada así que en el día de ayer nos termina tumbando la alta de Colorado porque la otra información que yo indiqué en la combinatoria de tres jugadas máximas que yo indico todos los días yo nada más indico un solo parlay diario y bueno fíjense que la otra información terminó respondiendo el equipo de los Angelinos Run Line terminó llevándose también la victoria bastante cómoda con buen picheo sobre todo en el día de ayer 4 a 1 terminó llevándose ahí el triunfo y de última hora cuando se venía el juego de la NBA digo última hora pero con bastante tiempo eso lo indiqué yo con aproximadamente unos 40 50 minutos antes de que comenzara el juego yo les pasé un mensaje y fue una información que yo regalé le regalé lo disparé por todas las redes sociales un regalo que le coloqué allí a todos mis seguidores y le dije que el juego de Milwaukee y los Halcones de Atlanta tenía una tendencia muy elevada a muchos puntos señores la alta me gustaba allí de última hora y fue una directa extra que también confirmamos a través de nuestro grupo VIP para los que disparan por derecho ayer de 2-2 las informaciones y bueno allí terminó respondiendo la asesoría en 217 una un promedio que yo lo veía como un caramelito señores como un melón como una patilla y bueno fíjense que terminaron haciendo 225 puntos ellos comenzaron bastante lento en el primer periodo hicieron 52 en el segundo 38 puntos y bueno yo creo que más de uno por ahí ya estaba chillando ya estaba deseándole la muerte a Diosmi Mustiola y también planificando el día que se iba por Diosmi Mustiola porque es verdad señores no es una mentira la gente cuando le va mal con la información que uno les envía un regalo fíjense uno hace un trabajo hasta gratis y uno trata yo envío una información es para que ganemos yo no la envío con la intención de que la información no se dé no que yo quiero que la gente pierda y voy a mandarle este invento a la gente para que lo jueguen y se entuben yo cuando envío una información con el objetivo de que todos ganen de que todos consigan no todos tienen la capacidad para pagar la afiliación eso me lo ha escrito mucha gente por acá casi que todos los días Mustiola yo no juego con todo no estoy en tu VIP porque yo juego día a poco pero tomo muy en cuenta tu guía tus audios y me ha ido bastante bien y eso a mi me alegra enormemente pero cuando la información no se da más de uno por ahí me envía a Whatsapp y o sea no me escriben para el VIP para preguntarme sobre la afiliación pero si me mandan mis regalitos allí con fecha y todo la verdad que hasta saludos le envían a la mamá de uno yo lo que hago es bloquearlo automáticamente le lanzo par de palabritas ahí le devuelvo veneno para allá también en ocasiones no todo el tiempo porque eso se le devuelve a uno también pero conchale son personas que no te escriben ni para la afiliación entonces tú le regalas una información no se da y te lanzan bueno lo que te lanzan es de dinamita para adelante bombas de todo de verdad que sí pero bueno aquí estamos como siempre todos los días bien motivado bien parado plantado con buena información para que todos ustedes se nutran día tras día y fíjense que de allí para abajo en la segunda mitad de ese juego en la NBA en el tercer periodo hicieron 73 puntos y en el último para colocarle la guinda al pastel y encender los fuegos artificiales bueno terminaron con 62 puntico así que se dio la alta una alta que regalamos allí a través de todas las redes sociales continuando con la información Guayzó Detroit hoy Guayzó debe estar ganando con Yolito en la lomita 65 con 384 me gusta bastante este equipo con probabilidad de 88% Miami Atlanta ayer yo les dije la baja la baja la baja y se terminó dando con mucha comodidad solamente hicieron 5 carreras el promedio estaba en 9 y hoy la baja la veo más grande de este juego y de esta serie hoy cerrando semana veo esta baja más grande que la del día de ayer con Thompson en la lomita por Miami viene lanzando de manera magistral tres últimas salidas 0.60 de efectividad Atlanta con Morton 7 y 3 con 3 7,4 tres últimas salidas 2 y 0 con 1 31 8 y medio la baja se da con probabilidad de 83% Mex Yankee doble tanda yo no pronostico en este tipo de escenario de eventos no me gustan los dobles juegos Minnesota Kansas City este es un juego donde la alta se ve muy clara en el papel se ve clara la alta a veces uno dice bueno está alta en 10 11 y medio 11 carreras se debe dar cómodamente y resulta que los lanzadores salen cuchillos fíjense ayer Wiley Blanc por el equipo de vamos a buscar por acá el equipo de San Luis y Kyle Freeland por el equipo de Colorado bueno estos dos lanzadores ayer me da risa porque fíjense uno lo que estoy comentando de que uno en el papel y en un análisis a simple vista uno dice no aquí se da la alta de Deprave y yo lo decía ayer con la alta de Colorado yo tenía rato que no indicaba una alta de Colorado ratísimo y fíjense que ayer me gustaba tanto que la indiqué y me ejecutaron porque al final los abridores que en el papel parecía que iban a ser bateados con total libertad y no fue así señores Wiley Blanc bueno parecía Randy Johnson y Kyle Freeland parecía Jacob DeGrom bueno parecían de los mejores lanzadores del Hall de la Fama de Cooperstown y bueno sencillamente dominaron porque fíjense las carreras llegaron en el último tercio del juego en la parte baja del séptimo inning fue donde Colorado hizo tres carreras y reaccionó en la parte alta de la octava entrada el equipo de San Luis con dos carreras y eso fue todo el movimiento que se generó en este partido cinco anotaciones y la información no se nos pudo dar gracias a Dios que la tapa de la jugada millonaria se nos dio pagando bastante bien y sobre todo esa alta que indicábamos en la NBA menos 111 directa extra también se nos dio y prácticamente cubrimos allí lo que fallamos con la combinatoria así que muy importante tenemos cupos disponibles para hoy que hoy es domingo que hoy no me puedo afiliar claro que se puede afiliar usted se puede afiliar un lunes o miércoles un domingo un sábado un jueves el día que usted desee el día que usted tome la decisión esto no se trata de que usted sea meter en el VIP nuestro por meterse no usted tiene que tener primeramente confianza por eso le digo no es que ustedes me paguen a mí yo no me voy a ser rico con eso señores la situación acá en Venezuela está demasiado complicada yo no me voy a ser rico con eso no se trata de que usted no ya yo le pagué a ellos mi mustiola ahora tiene que darme todos los parley ganadores entonces de repente nos va mal con la información porque no es un secreto señores esto se gana y se pierde hay que estar bastante claro entonces le vas mal con la información entonces bueno le empiezan a enviar mensajes a uno mustiola que me estafaste mustiola que me robaste te pagué la afiliación y no me diste un parley ganador ya tenemos dos tres días sin perder se afilian hoy y fallamos hoy ya empiezan a bombardear a uno porque no están preparados no están preparados señores para jugar para invertir el dinero en un mundo donde repito y no me cansaré de decirlo todos los días lo digo para que de forma de reflexión para que la gente recapacite esto es un juego señores así como Jacob de Grun sale a lanzar en un partido él se puede llevar la victoria él se puede él puede salir con la derrota de igual manera es esto un juego días se ganan días se pierden señores pero hay mucha gente que juega parley y creen que no ya le pagué la afiliación a yo mi mustiola la mustiola es el dios de los parley no existe un dios de los parley nada más existe un solo dios y es el todopoderoso señores así que sáquense de la cabeza esa locura y se los digo así en criollo para que la gente entienda que aquí se gana y aquí se pierde todos los días no se puede ganar pero tampoco todos los días se puede estar allí perdiendo la alta de Kansas City me gusta en el día de hoy en 10 carreras estos lanzadores deben salir hoy con las tablas en la cabeza Maeda por el equipo de Minnesota Brad Keller por el equipo de los Reales San Luis Colorado hoy me gusta Colorado Colorado en casa se transforma y fíjense en el día de ayer como le terminó ganando ese encuentro a San Luis apretadito hoy estará abriendo el Tsunami Carlos Martínez o lo que queda de Tsunami porque ya apenas lo que es un vientecito este lanzador latino que tiene 4 y 9 con 6-3-8 efectividad y en la campaña y en las 3 últimas salidas terminó con 9.00 hoy estará lanzando Germán Márquez quien estuvo acariciando el Nojino Rung en su última actuación laboró por espacio de 9 entradas juego completo y en esa última oportunidad del equipo contrario al bate le dieron el HI que doloroso ya luego de haber laborado por espacio de 8 entradas sin HI sin carrera disculpen y al final se llevó la victoria está lanzando fenomenal en su penúltima actuación 8 entradas en su última 9 entradas hoy bueno fíjense para que se den cuenta de algo que estaba hablando ahorita y tiene similitud porque hoy en comparación a los lanzadores que han estado laborando por Colorado durante este fin de semana en esta serie ante San Luis han dominado al equipo de San Luis y hoy Colorado va con su mejor lanzador y de repente hoy sale perdiendo Colorado para que se den cuenta como es la cosa bueno hoy vamos confiando yo no quiero que Colorado falle en el día de hoy pero si quiero que se lleve la victoria Germán Márquez viene lanzando magistralmente bien el venezolano tanto así que en sus tres últimas salidas dejó efectividad de 0.39 Colorado gana hoy con probabilidad de 90% nuestro VIP activado hoy domingo cupo disponible ya no tenemos limitaciones si 10 20 30 40 100 mil un millón de personas quieren acceder a nuestro plan VIP literalmente hablando señores lo pueden hacer todos los días sin ningún tipo de limitaciones así que nuestro contacto VIP directo más 58412 7640963 Boston y Oakland hoy me gusta el equipo de Boston a ganar con mi piveta 6 y 3 con 4 43 Caprillion estará lanzando por el equipo de Oakland 4 y 2 con 3 06 ha venido lanzando muy bien tres últimas salidas 4.08 pero a mi me gusta el equipo visitante Baltimore y Anagen el equipo de Los Angelinos debe continuar ganando fue una de nuestras jugadas VIP en el día de ayer regalamos la carrera y media y terminó llevándose la victoria y cubriendo esa carrera y media primera vez que lanza de día Echelman por el equipo de Baltimore en el día de hoy esperemos que la luz natural le pegue lo afecte para que el equipo de Los Angelinos se lleve una cómoda victoria Texas Marinero me gusta la baja esta baja yo la veo de lujo en el día de hoy Mike Fortinewis estará abriendo por el equipo de Texas tres últimas salidas 4.00 Marineros con Flexen 6 y 3 con 3.97 tres últimas salidas 1 y 0 con 1.83 de lo que al lanzar muy pero muy bien me gusta la baja con probabilidad alta de 95% último llamado esperemos que hoy sobrepasemos los 700 me gusta en el día de hoy con todo este boletín informativo ganador que estamos indicando por supuesto la colaboración de ustedes es muy importante para nuestro trabajo para nuestra labor día tras día y es importantísimo que siempre mantenga esa colaboración así que dele me gusta a la manito con el dedito hacia arriba también una hacia nuestro canal es totalmente gratis es que no cobramos nada señores simplemente les pido de corazón la colaboración aquí abajo botón rojo letras blancas que dice suscribirse denle un click allí le sale una campanita y le dan un click a la campanita gigantes Arizona esta baja se ve grande también en el día de hoy ambos abridores vienen lanzando fuego para el home tanto de Sclafani 8 y 3 con 2.91 tres últimas salidas 2.12 Kale Smig por el equipo Arizona 2 y 4 con 3.08 tres últimas salidas salió con 0 y 2 pero con una efectividad muy buena 1.59 eso es sinónimo de que el equipo Arizona no lo ha estado apoyando recientemente en sus salidas así que bueno muy pero muy pendiente a mi me gusta la baja anotación en nueve carreras así que esperando sea de gran ayuda en nuestro boletín informativo todo este trabajo que hacemos día tras día para todos ustedes excelente domingo bendiciones en grande para todos y cada uno de ustedes y mañana lunes sin descanso esto es todos los días todos los días y muchos por ahí creen todavía que yo tengo una varita mágica esto es un trabajo señores fuerte grande enorme constancia dedicación ser permanente ser consecuente para que todo este trabajo enorme un buen trabajo que venimos haciendo yo sé que a la gente le gusta la gente le encanta hemos tenido una gran receptividad y por eso es que con gran compromiso yo he venido realizando este trabajo sin ningún tipo de problema pero eso sí si no me le dan me gusta yo ayer les eché el cuento de lo que va a estar pasando vamos a estar limitando las informaciones y vamos a reservar allí muchas asesorías así que excelente domingo hasta el día de mañana